Hola, soy Alfredis, os lo digo en serio, pero que estén basados en el juego, sobre todo, porque estaba así con las cámaras, solo cuando me gustan bien. Y a ver, si es una fecha para el cuarto, él trabajaba con un amigo, un sitio de comida. A ver, los dos hombres se perdieron y nunca se encontraron. La factoría fue cerrada y empezaron a decir que la factoría estaba contemoneada, como una maldición. Siete años después, el gobierno decidió reabrir la factoría y un hombre era la cuarta de segunda. ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es ese hombre que vigila? Yo. Soy yo. ¿Aquí estoy? Mira, es la oficina más bonita, ¿eh? Sí, sí. Se maneja un poco raro. Aquí está, hay una puerta. Por eso a esta energía tenemos 200 de energía, no es seguro, 12 de la barco de nada. Y se echamos. La cara, ¿eh? Pues se acaba a este sitio. Un de siete años. Ahora, ahorita, la mitad. Una mitad. Un de siete años. Un de siete años. Un de siete años. Un de siete. ¿Puedo escuchar? ¿Puedo escuchar? ¿Puedo escuchar? Muy bien. Primera noche. Un poquito de momento porque puedo estar en el demo. En el momento, si se trata más fuerte, se gasta más batería. Ya escucho cosas raras. El manejo es un poco extraño, te lo digo ya. Vale, el Wario está aquí. El Wario está ahí. ¿Se moverá rápido? En el hallway. Es una fábrica abandonada. Supuestamente de comida. Donde trabajaba Wario y Wario, que es el amigo. Y el juego consta de la misma que hay. Tira las cámaras. Tira de no gastar demasiada energía, porque si no nos quedamos sin energía, seguramente moriremos. El bario solamente hay sonido. ¿Se ha movido? ¿Se ha movido? ¡Ya está! ¡Ah, ¿Puedo! ¡Wario! Oye... No me asustes, ¿eh? es muy grande, ¿no? fijaos el tamaño de la escoba el tamaño del barrio oh 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 no, no, no ¿está ahí? ¿está ahí? ¿está ahí en un ratito? ¿pero qué haces? ¿estás aquí, no? ¿está ahí? ¿está ahí? ¿está ahí? Perfecto el barrio está vigilándome en la una de las magenas estoy gastándome una energía increíble ¿te puedes ir? ¿qué coño? y luego al principio, claro al principio no parecía pero luego ya cuando ya eso cuando ya se ha hecho así ya pasó entonces está jugando desde el dado ah Se ha vuelto a mover Pero bueno Mario Mario no ve ¿No gustas? Me voy a quedar aquí Y se asoma por cierre la puerta El equipo va a estar con tecnología El equipo va a estar muy lento, fijaos Una de la mañana Dos ahora Está aquí a mi lado El marido está aquí a mi lado ¿No se ha visto a la tarde? Estaba aquí, ¿eh? ¿Habéis visto a la tarde sonriendo? ¿Tan siniestro? El juego está bien, hay que meterle más cosas A parte de la puerta Como una deuda está aquí No me sonríes así ¿Dónde? Vale, se ha ido a la cámara antes Supuestamente También puede aparecer Waruigi Pero eso estoy visualizando No está de cámaras Porque yo no fío nada ¿No está? ¿Habéis visto a la mañana? ¿Warrior? 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 ¿No está ahí? ¿No está? ¿Tres de la mañana? ¿Leguantamos? ¿Y? Vale, vale, vale Está aquí Warrior 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 El guerrero El guerrero Bueno Creo que puedo estar mirando las cámaras Solo estas de la mañana Falta solamente tres horas Y me queda la mitad de la batería El horario se mueve de una forma Claro Conforme yo me muevo Las cámaras se mueven también ¿No? ¿Dónde está? ¿Qué nos está haciendo? Warrior Por favor Estaré atento a este juego También estoy atento al de ¿Ale de Iceman? ¿Ale de Mickey Mouse? ¿No? ¿No? Tengo entendido que ya han puesto A Donald de Antematronic Así que si queréis ver Un segundo gameplay de ese juego Que os gustó ¿Qué os gusta? 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 Gualuigi. Os voy a contar un secreto. Gualuigi es mi personaje siempre que juego algún juego de Mario. Siempre. Mario Kart, Mario Party, Mario Kart... ¿Qué va a ser? Gualuigi se ha movido, ¿eh? Sí, sí canta canciones. ¿Esto? Siempre lo selecciono a él. Espero que no me asuste. A mí siempre me decía al principio... ...que mi voz era más de su favor. No me queda mucha gracia, ¿eh? 60. ¿Cuánto de la mañana? Si ahora 5... ...está un poco más tranquilo de usar. Vale, no están haciendo. ¿Dónde están? Gualuigi está ahí, pero ¿dónde está Guario? Vale, Guario. ¡Quieto! ¡Fáltame ahora! ¡Quieto! No te acerques a mí, por favor. Gualuigi no se mueve. Se ha movido. ¡Está aquí! ¡Está aquí, Gualuigi! ¡Víralo! ¿Cómo se pone? Gualuigi animatrónico. Siempre tengo en el espacio por si aparece. Cerra la puerta rápido. Voy a aguantar ya con las cámaras aquí. Vale, Gualuigi se ha vuelto ahí para atrás. Gualuigi se ha movido. Gualuigi... ¿Dónde estás? Gualuigi... No lo veo, ¿eh? ¡Uff! Justo. Me ha faltado mucha batería. Seguí de la mañana y el fin de la demo, me parece. ¡Bien! ¡Lo hago yo! ¿Pero no lo han puesto el sonido? Lo hago yo. Oye, pues tengo ganas de ver también el de Disney. No sé que el pato donado... Ahora también es otro dematrónico. Ahora también es otro dematrónico. Se acabó aquí. Se acabó, ¿no? Ahí me dejas, sin poder tocar nada. Muy bien. Bueno, si os ha gustado este file, ¿no? Ay, ay. Tap, normalmente, y tri-shape, donas. Oye, pues que... Me gusta, pero... Mi... Y... ¿Pero qué? Y... ¿Quién? ¿No? ¿Bueno? Lo... Lo... Una cosa es lo que hacen los fans. Los fans somos todos, que nos gusta este tipo de juegos. Todo lo que sea, dar del movimiento al coco, que las personas intenten crear cosas, para mí es bueno. Jugar, cantar, crear juegos, cualquier cosa que sea crear. Que alguien intente, sí, basándose en una idea, porque es una idea que ya está hecha, pero a su manera, cambiando cosas, haciendo nuevas animaciones. En fin, para mí, un chapón. Me gusta, me gusta. Y si queréis que pronto os vamos a establecer otro capítulo, otro día de Disney, la decisión de cantarles, os os ha gustado. En el comercio de las canciones, 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 el comercio de las canciones. Un abrazo fuerte, eh. No, 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 pierdes el dedo, pero ves que te está mirando y te sonríes. Pasó con el bocachán, que es una canción. Y hoy se me ha oído igual, se me está mirando y... Pues de mejora lo que es uno que sí. No se me importa. Ya es como un pozo. Pues de mejora lo que es uno que está matando. No, yo tengo que pensar. No, 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 no. Ya tenemos están por eso. No, 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 no. No. No, no, no. Si, lo que es uno que vamos a ver, Es que se relationshipsincenco. No, no. Gracias. Gracias. ¡Aguanta! ¡La mierda! Mira, yo me cago en mi puta voz ¿Queréis que te arruine ese peinado? ¿Quién es barba? Una mierda ¿Sin moderno? Una mierda, sin moderno Parece que te han preocupado ¿Dónde? Ah, no, mira, pero si es un muñeco en la... No, porque me he puesto la horquilla, mira Es que la horquilla ya quedamos, ¿no? Pasa una niña de cinco años Así me siento más jovecita Por nada Claro ¿No me ha dejado una de mis mamis? No Tú No, no parece... ¿Qué madre que las pantalones? ¡Caño callidos! Para, para... ¿Qué cojones? ¿Has cagado bien? Y antes... Antes, he cagado... Tengo que tirar hasta el día de un minendo, dejo, se te trae menos... Vuelvo a darle el callete ¿Qué? ¿Qué? ¿Te has reído? Apagad la herida, apagad. 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 ya voy mira, mira mira, mira nada hola a todos bienvenidos a TON GAME PLAY bienvenidos a esta tarde a un vídeo de reacción He tenido que hacer un cambio en el plano, porque desde aquí se veía la luz de la cocina, desde el día por día, y digo, pues tengo que buscar otra forma de que se me vean mis reacciones, mis caras, mis expresiones, sin que sea tan luminoso, ¿no? Algo más siniestro. Bueno, hoy tengo un vídeo que me pasó un... ¿Es un vídeo? ¿Es un vídeo? ¿Es un vídeo? ¿Es un vídeo? No, un vídeo. Me pasó un suscriptor a este vídeo, y bueno, después del vídeo que hice de Mighty the Pony, jugando al juego de Mighty the Pony este que era tan terrorífico, tan extraño, mucha gente vi que despertó su interés y curiosidad por el mundo de los gromis, este tipo de cosas, que me gustaría que me explicas en el documentario qué es exactamente, ya que mucha gente me pregunta, ¿eres gromis? Yo también digo, no sé, yo soy Álvaro, o sea, no sé qué soy, no tengo etiqueta, no me gusta etiquetar a la gente, y considero que yo no estoy directo en un grupo de personas, soy una persona con muchos gustos diferentes, y entre ellos no les cae permanente el pony, pero todo lo que tenga que ver con cosas raras o malas, motivadoras, raras, estas cosas son raras, y motivadoras, sí me llama la atención, ¿no? Y bueno, son dibujos que les gustan en el lado siniestro, también me gustan, así que el vídeo de hoy se llama Andrew WK, que es el cantante de la canción, Ready to Die, es la canción también, y dice Cupcakes, ¿vale? El siguiente contenido puede causarte muy mal que no se crea, eh, hunger, ¿no? La canción ya, elecciones, feels no sé qué es, bueno, un monte de cosas, algo así como ansiedad testicular incontrolable eyaculación, bueno, cosas muy muy sexys y muy bonitas parece ser. Pues vamos para verlo. Vamos, tres, dos, uno, ya La canción mola, ¿eh? De momento es dulce, bonito. La canción mola, ¿es en serio? ¿Ya se poniste loco? ¿Ya se poniste loco? Gracias. 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 Hola. ¿Cómo estáis? Buenas noches. Añímate. Gracias. 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 Estoy solo en casa, es una llevatilidad, porque si dices solo me corto, solo me he vivido una cerveza, sí que lleva porque sería solamente, digamos que si puedes sustituirlo por solamente, lleva tímido, si no lo puedes sustituir por solamente, no lleva tímido. Gracias. 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 Gracias.